¿Alguien vio a Dios a Martín disparando? Sí, muchos. Lo segundo, ¿alguien se animó a decir que era Dios a Martín? ¿O no? Yo les puedo asegurar que el niño se vive a dos cuadras de Dios a Martín. Ahora, no estoy diciendo cosas que no hayan pasado en el juicio. Ustedes lo vieron a vos. Ustedes vieron que no vino a la audiencia. Ustedes vieron que lo tuve que traer con la policía. Y ustedes vieron que le tuve que pedir a el juez que lo trate como testigo hostil. Porque ustedes vieron que a pesar que dijo que estaba trabajando y cuando salió completo un formulario diciendo que tenía COVID, es alguien que no quería ir del plazo. Además, yo les pregunté, o sea, la pregunta es, ¿a ustedes le valían la puerta de su casa todos los días? Y si lo hacen, ¿ustedes se olvidarían? Casi le mataron ahí dos veces. El primer lo teo y el segundo. Sin embargo, dijo, no, la verdad que pasan tantas cosas que no me acuerdo. Escuché eso. Tuvimos que pasar su entrevista. Su entrevista donde no cuentan, pero vuelvo a repetir. Era a San Martín no conoce. Yo les dije, como tercera cuestión, que van a contar este libro. Y lo vieron. No lo vieron solamente por la actitud de Muñoz. Lo vieron con uno de los testigos que venían en moto. Antonella vio directamente, dijo, le tengo miedo, que me pase algo. Antonella tuvo que empujar para que se le quise hacer preguntas. ¿Lo vieron? En sus palientes, los pimos. ¿Ustedes les parece que la Fiscalía le va a entrar en preste de títulos? Que digan, no vi nada. No escuché nada. Y después cuando le preguntan, ¿no era? ¿Dónde era? Sí, yo le conté. Yo vio. Es razonable que tengan miedo. Yo ya les expliqué el primer día por qué tienen. Pero ustedes lo vieron. El propio Bayo San Martín. Llamó para apretar los testigos y que no estén. Ustedes lo escucharon de eso. Yo creo que yo invento. No solamente lo vinieron al testigo, pero escucharon a San Martín, a Mario. Apretaron al testigo. No solo le pasan a la pica. ¿Otra vez?